Allá por los 90, ¿no? Javi, vos te vas a acordar mejor que yo, pero yo me acuerdo de Perlatti, de Perrón, de Mil, de Oscarcito Mena, de Calderón, Calderón chiquito, era chiquito todavía, era más joven que nosotros, Chody, Godoy, bueno esos fueron compañeros míos acá en Gambaceres, en Navé, Gambaceres estaba en Navé. Y después por el tiempo, el club también me abrió las puertas para ser técnico, fui un corto tiempo técnico, vine con una comisión directiva y esa comisión directiva nos siguió y yo creo que por respeto a los que venían, les di el lugar para que ellos elijan su técnico de confianza. Pero más allá de lo breve que fue mi paso como entrenador, me quedó una de las historias más lindas que se las voy a contar. Jugamos contra el Mirán de Belón, allá en Hicero Manzanón, un partido gravísimo, dificilísimo, con decir que el Mirán de Belón era Ricardo Calabria, ex árbitro, y el ayudante fiscal. Así que imagínense esos árbitros de ese partido, la presión que tendrían, teniendo del otro lado a dos árbitros internacionales, dirigiendo a Mirán. Hicimos un gran partido, siempre tuve una enorme satisfacción de los chicos que he dirigido, en todas las categorías, y ese plantel de Gambaceres la verdad que tengo hermosos recuerdos. Por soltar las cosas, no tanto por los resultados, sino por el respeto que me tuvieron, que nos tenían, porque yo... Ahí ya he empezado a transitar con Pablo Blanco, y después, acuérdense el nombre de Pablo Blanco, bueno, hoy está al lado de Macherano, lamentablemente, deben estar ahí, pasándola mal. Pero bueno, con Pablo Blanco, que venía en un duna negro, que abría el baúl, y porque Gambaceres siempre necesitó cosas. Así que Pablo abría su baúl y sacaba los conos, la soga, elástica, y así armábamos los trabajos. Y los pibes nos tenían un cariño y respeto. Y en ese partido, que estábamos haciendo un partido bárbaro, ganábamos uno a cero, la presión de Calabria y compañía fue determinante, y en un momento arranca uno de Almirante, muy en Orsay, le diría, tres metros en Orsay. El juez línea no cobra nada, el último hombre mío, no sé por qué, me parece que era Tarquini, ¿no? Puede ser, sí, sí. Cuando se mete al área del delantero, lo voltea, y cobra penal y expulsión, o sea, en unas cuadras nos hizo un desastre. Hicieron el penal, me acuerdo que yo, el cinco era Zuccarelli. Martín. Martín Zuccarelli. Martín Zuccarelli. Y no tomé nada, lo hice bajar, lo puse el libro, Martín, fue un partidazo. Bueno, partidos uno a uno, uno a uno, uno a uno, y al final nos quebraron, nos ganaron dos a uno. Yo estaba loco, porque yo en mi carrera de técnico de entrar me caracterizaba porque me echaban todos los partidos. Me volvía loco, me costaba aceptar las injusticias, y a veces hay que ser inteligente y convivir con alguna injusticia. La cuestión que me echan, y dos cosas me pasan en ese partido que son para aguantársela. Una, cuando termina el partido, viene Vizcari y me dice, guñate, guñate. Y yo le digo al profe, ¿qué quiere este? Ya no aprobaron. Y me dice, ¿puedo hablar con vos? Sí. Me dice, te quiero felicitar por una cosa, me dice. Porque nosotros acá en la meanderón, debe estar todavía. Hay un pasillo en que nosotros nos metemos y escuchamos la charla del técnico contrario. Ante el partido y en el entretiempo. Y dice, te tengo que felicitar por lo que elegiste a tus jugadores en el entretiempo. Que yo, entre las cosas que me acuerdo, le pedí disculpas porque yo era cuanto más me necesitaba ni yo me había hecho causar, que no me podía ayudar. Y por otro lado, hice un análisis de nosotros, de cómo habíamos quedado y lo que era mirar el tebrón. Y me dijo, Vizcari, nosotros hace un mes que estamos hablando. Y te puedo asegurar que tenés más claro vos el equipo nuestro que nosotros que entrenamos todos los días. Sí. Así que, eso fue como una medalla por el partido. Y le digo, qué bárbaro, qué lindo reconocimiento que me hizo este tipo. Quiere decir que están equivocados, no veo el jugo. Y la segunda anécdota hermosa, que el micro que nos trasladaba, que era... ¿Cómo se llama uno? Uno medio peladito, chiquitito, que manejaba, era el dueño del micro y nos transportaba con el plantel. El Cholo. El Cholo era, ¿no? Sí, sí. El Cholo tuvo la hermosa idea de irse y dejó al cuerpo técnico en la cancha. Y yo estaba, dentro de la locura, hablando con el profe. Y justo había venido un amigo mío que era psicólogo. Que había venido a darme una mano abierta y me acomodaba porque, le vuelvo a repetir, me echaban todos los partidos. Bueno, en ese partido no me pudo ayudar porque... Pero estábamos hablando y digo, bueno, ¿vamos? ¿Dónde está el micro? No, me dice uno de la cancha ahí. El micro ya se fue así como media hora. Y digo, ¿cómo? Y nos dejó a nosotros. Así que fue hermoso salir, los tres, caminando por el sitio Casanoa. Una anécdota. Caminamos como quince cuadras, llegamos a un camino en cintura. Y ahí tomamos el transporte y tomamos la plata. Así que el profe, el técnico y el psicólogo en el transporte de los tres. Y bueno, son cosas maravillosas que me dejó, entre otras cosas que fue. De este club, después tuve la posibilidad de dirigir La Plata al fútbol club, que era un equipo que se creó en la ciudad de La Plata. Muy politizado, pero que logró el objetivo de ascender al nacional al argentino A. Participar en el argentino B. Ganamos el ascenso. Después me tocó trabajar en Unión de Santa Fe, donde fui coordinador y al poco tiempo técnico. Algo que a veces no resulta simpático, porque que un coordinador, después pasa a dirigir el primer equipo, puede llevar a pensarse que, oh, este estaba laburando abajo, esperando que se caiga de arriba para darla. Y yo, la verdad que no, en ningún momento sentí eso. Sí, sinceramente y con mucho respeto, yo veía que el técnico de la primera división daba muchas ventajas, especialmente en su vida privada, estaba en una crisis. Y bueno, no le daba la importancia y el trabajo que merecía el equipo. Así que cuando la comisión directiva decidió despedirlo, me preguntaron si yo me animaba y le dije que sí. A partir de ahí, una excelente relación con los jugadores, como siempre, que es lo que a mí me ha hecho tan feliz. Porque yo, amigo es difícil, porque uno es más grande que los jugadores, es de otra década. Pero sí que tienen que estar cerca de los jugadores, tienen que entenderles la mirada, tienen que entenderles el estado de ánimo, qué necesita, qué le sobra, qué le falta. Tomar un mate cada tanto. He conocido en el fútbol técnico que son magistrados, pero se olvidan de decir buen día, buenas tardes. Están preocupados por la mediación, por las mediciones, por los GPS, por los kilómetros que recorren, y se olvidan de pensar un poco en el corazón del pueblo y en los sentimientos. Pero bueno, esas son formas de trabajo. Yo nunca me salí de la otra. Me encanta ser amigo de los jugadores. Ellos saben que hay un límite en la mitad. Ellos saben que, así como disfrutamos de un entrenamiento lindo, cuando hay que tomar las decisiones, se toman. He sacado jugadores que quise mucho, pero consideraba que tenían que salir del equipo y salían. Y eso creo que es lo que uno puede aconsejar, ¿no? Ser real, ser sincero, no prometer nada que no se pueda dar. Y bueno, eso me llevó a dirigir unión de Santa Fe, agarré el equipo por la mitad, llegamos a la final del ascenso contra el gimnasio del Jujuy, que lo dirigía Omar Labruna al gimnasio del Jujuy. Empatamos 1-1 en Santa Fe y en Jujuy nos ganamos 1-0, así que bueno, ahí terminó mi historia en unión. Bueno, yo quería seguir porque no había incorporado nada, me había quedado con los pibes del club, los pibes del club me dijeron el corazón, por eso llegamos donde llegamos. Y bueno, tuve que aceptar la decisión de la junta directiva que dijo que yo me dijeron. Me volví y la vida me premió porque se me cruzó Alejandro Sabela en mi vida, aquel Sabela que había sido compañero mío, que habíamos sido él, por supuesto, él y un grupo de grandes jugadores campeones 82 y 83. Yo acompañaba ahí, en el 82 jugué como, en el 83 jugué mucho más. La vida nos cruzó, mejor dicho, un amigo en común que es Julián Camino. Un día yo estaba en casa y me llama y me dice, mira, estoy acá en la casa de Ale, Ale va a ser el técnico de estudiantes, y yo le dije que te llame a vos, que vos podés formar parte del grupo de trabajo. Fui y me reuní, por supuesto que acepté, y Ale dijo, lo que no tengo es profesor. Digo, mira, yo tengo uno que me hizo quedar bien en todos lados. En Gambacé abría el baúl del lunes, sacaba los conos, y los pibes, cada vez que veo a Ecuador, o alguno me dijo, me dice, ¿cómo anda el profe? Me dice, bueno, invitá a los que trabajes con nosotros. Me llamó a Pablo y le digo, mira, Alejandro, el técnico de estudiantes, y te invita si querés formar parte del cuerpo técnico. Me dijo, me estás cargando, claro. Y le digo, no, ¿cómo te voy a cargar con algo así, Pablo? Y bueno, aparte de ahí nos constituimos como cuerpo técnico. Un amigo que Julián me recomendó a mí, yo recomendé a Pablo Blanco, y a los cuatro meses, en un club que habíamos ido junto con Isabela y con Julián Camino bicampeones, en cuatro meses fuimos campeones de América. Increíble, impensado. Tenemos la verdad ni ahí ni cerca. Me animo a decirle que en algo que no nos equivoco, Alejandro era muy capaz, muy inteligente, un técnico bárbaro, estratégico. Creo que el máximo punto de referencia que dio fue esa final en el 2009 en Abu Dhabi contra el Barcelona, el mejor Barcelona de la historia. Un Barcelona que tuvo que traicionar su manera de jugar para poder empatar el minuto 88 a un equipo que estaba durísimo de corazón, con una pertenencia enorme, casi imbatible, contra un equipo que era, de hecho por todos, el mejor de la historia del Barcelona. Así que creo que esa fue la mayor muestra, Alejandro, y la enseñanza que me dejó a mí, que claro que los técnicos somos importantes, pero somos importantes a través de los jugadores. Y un jugador muy importante me dijo ¿Sabés por qué hace diferencia a Alejandro? Porque se le cree. Y vos para que te crean los jugadores tenés que demostrarlo día a día, con el trabajo, con la sinceridad, con la seriedad, con la simpatía, porque nosotros a veces teníamos que tratar de no reírnos tanto, porque si pasaba alguno iba a decir, esto es tan de joda. Nos divertíamos entrenando, la pasaba muy bien. Creo que esa fue la máxima expresión de un entrenador, porque minimizó la enorme diferencia entre el mejor equipo del mundo y un equipo de la plata del torneo local argentino, como le digo yo, con una pertenencia enorme, con un corazón enorme, pero con limitaciones. El partido en el minuto 88 lo mató Barcelona, y la verdad que el alargue fue duro. Ustedes veían, yo veía, nuestros jugadores todos nos pedían el cambio, todos calambrados, nos habían dado la vida, y vos veían los de Barcelona todos parados con los de Guardiola, escuchando lo que les decía a ti, porque parecía que iba a empezar el partido para ellos. El resultado fue lógico, a pesar que sobre la hora de sábado cabelló una pelota que podía haber sido en paz. Pero igual la historia era que ellos eran muy superior a nosotros. Volvimos en el 2020 a ser campeón en el torneo local con Alejandro, la verdad que era un placer ver estudiantes, yo si hay algún hincha de gimnasia le pido perdón, pero no es que yo digo lo que viví, lo que me tocó vivir, en un club que me formó prácticamente. Pero en el 2010 fue un placer, el torneo de estudiantes. de 19 partidos ganamos 14, empatamos 3, pero vimos 2. Y segundo fue Vélez, que Alejandro siempre decía, le tengo que agradecer a Vélez que me exigieron fecha a fecha, porque si no no hubiéramos sido campeón. Vélez de Mareca en ese momento. Y bueno, vi campeones con estudiantes y estábamos corriendo a trabajar a Abu Dhabi, con un precontrato firmado y un domingo llama a Sabela y dice, bueno, ahí me voy mañana a la casa de Rondona, me va a ofrecer la selección. Y bueno, fíjate, qué sé yo. Lo primero que elegimos nosotros con Julián, mirá, si necesitas nuestro lugar te lo damos. Porque yo no sé si nosotros estamos a la altura de estar en una selección argentina, con todo lo que representa, porque no es fácil ser técnico a la selección argentina. Ustedes saben, y si no miren lo que le pasa a Macherano, el arrastre de no haber salido campeón como jugador, la generación de él o alguna generación de él sale campeón ahora del mundo y es como que él es un fracasado y ahora dirigir la selección sub-20 y quedar eliminado también se lo suma. O sea, no es fácil, no es fácil el fútbol argentino, no es para cualquiera. El fútbol argentino es muy popular, muy pasional, es muy fácil de perder el respeto, el periodismo pierde el respeto. A veces opinan desde un lugar que no lo viven, porque no saben lo que se siente ante un vestuario. Más allá de que algunos se preparan para hacerlo y se esmeran, y no lo digo, bueno, Gabriel es un periodista de toda la vida, pero ojalá todos fuesen como Gabriel, porque Gabriel es un tipo sano, dice lo que piensa y no es malintencionado. En cambio ustedes saben que en los medios grandes de Buenos Aires hay mucha intencionalidad de la opinión. Hay muchos arreglos y bueno, hay que hablar bien de este y hay que hablar mal del otro. Entonces uno a veces entra en esa volágine, que en definitiva creo que fue una de las cosas que lo enfermó Alejandro, porque Alejandro es un tipo sano, que no hacía declaraciones, no tenía conflicto y se le agraba todo. Entonces, capaz que esa crítica que le llegaba, o cuando se elegía a un jugador y no a otro, seguramente a él lo fue orgánicamente deteriorando. Fuimos a la selección, mis amigos me decían, ¿qué van a hacer con Messi? ¿Qué van a decir a Messi, a María, a Abuelo? Y qué sé yo, ¿le van a decir? Y yo, la verdad, muchacho, le dije a uno que le decía a los pibes de Campacere, a los de la Plata Fútbol Club, ¿Hola, cómo estás? ¿Necesitás algo? ¿Cómo está tu hijo? No sé, cosas normales. Porque vos a Messi le vas a decir, hace esto, hace lo otro. Si hace lo que él quiere, lo que siente, y de cualquier lado saca un conejo de una galera y te hace un gol. Como con México, de repente, que estamos... Si la gente no le gana a México, estaríamos en otro planeta. Y no habría escaloneta que valga, y los periodistas lo hubieran puesto en la parrilla, y lo hubieran hecho en la parrilla, porque la verdad... Y bueno, Messi, con esa jugada contra México, abrió el partido, y a partir de ahí, el equipo fue saliendo, y terminó lo que terminó. No es fácil convivir permanentemente con lo que implica este país. El fútbol, aparte, expone mucho, está muy ahí todo lo que nos pasa en la vida diaria, estos problemas serios, graves, económicos, que tenemos todos, que tienen todo. Hay un mal humor, no hay paciencia, se pierde el respeto, hay mucha agresividad, mucho resentimiento. Y el fútbol es la moneda corriente, es la cara del país. O mejor dicho, el país tiene mucho que ver en el fútbol. Y por eso, a veces, pasan las cosas que pasan. La selección, la verdad que... Siempre digo lo mismo, y ya voy a llegar al día de hoy, que hoy soy, con mucho orgullo, lo digo el entrenador de la sub-20 del ascenso. A mí me da una bronca cuando algunos decían, pero esto tiene guita, ¿qué le importa la selección? Si vienen acá y no les importa nada. Yo les puedo asegurar que bajaban de las comis, de los taxis que venían del aeropuerto, y bajan con la mochila, y parecen viva y que vienen a prueba. Con una humildad, con una sinceridad, con unas ganas, bajan al predio. Y se abrazan entre ellos, pero hace dos o tres meses que no se ven. Y con una pertenencia, que realmente es digno de admiración. Y a mí me da una bronca cuando decían, no les importa nada, no es que Messi juega bien en Barcelona, y acá en Argentina no les importa nada. Todo al revés. Ellos mueren por Juan la selección. Mueren. Y me pasa con estos pibes del ascenso lo mismo, que cuando llegan al predio, tienen una carita de felicidad, de decir, mirá dónde estoy. Y ya empiezan fotos con una cosa, fotos con el otro, y van con fotos con el otro. Porque la verdad es, es hermoso que uno pueda tener la posibilidad de citar chicos del ascenso a entrenar en el predio. Siempre les digo lo mismo a los chicos, este es el mejor lugar del mundo para entrenar. No hay mejor lugar que el predio de Saiza. Tenés todo. Todo lo que necesitas. Así que, esa misma cara que veo bien los chicos, la veían aquellos monstruos, recontra millonarios, que decían, ah, esta tiene guita, ¿qué te importa? Al revés. Pierden plata viniendo a la selección argentina. Si la selección argentina paga lo que puede. Está acorde con el país. En cambio ellos en Europa ganan fortuna. Pero no les importa nada. Vienen a veces hasta lesionados y no dicen nada para poder estar en la selección. Así que fue una eliminatoria rara. Empezamos más o menos. Empatamos con Bolivia en la local. Fuimos y perdimos con Venezuela. La única vez que la selección argentina perdimos en Venezuela fue con nosotros. Y ahí, vamos a Colombia y un partido clave. Perdíamos uno a cero. Y el equipo sacó ese coraje. Yo creo que lo salvaron a Sabela. Dicen, vamos a ganar por este tipo porque si no esto se tiene que ir. La verdad es que nos tenemos que ir. Y aparte de ahí nos paramos más. Terminamos ganando la eliminatoria. Después la eliminatoria terminó y vos llegó a lo menos. Vamos. Ya estamos en el mundial. Total para el mundial falta. Y cuando decías si te descuidás llegó el día en el mundial. Y empezás a... Bueno, yo tuve la posibilidad, gracias a Alejandro, la confianza que expositó en mí viajar por el mundo. Porque hay pobres de Argentina por todo el mundo. Así que... Me mandaba a mí a ver. Andá a ver a Biblia. Andá a ver a esta. Andá a ver lo de la. Porque andá. Recorrí el mundo. Con un orgullo enorme. Un encenadense. Porque a veces decían. ¿Y a cuál? No, no. Yo soy de encenada. No soy de encenada. Soy nacido y yo soy de encenada. Y recorrí el mundo. Les cuento que lo que fui a ver a entrenar. Por distintas circunstancias. Los dos más que me gustaron cuando entrenaban. Eran Cholo Simeone en Atlético Madrid. Y San Paoli en la U de Chile. Es más, cuando fui a Chile. A Santiago. Y ahí teníamos un jugador. Matías Rodríguez. Vi una semana. El entrenamiento de San Paoli. Y vi a César. Y le dije a Sabela. Estos dos enanos terminan la selección de Chile. Y yo les puedo asegurar que en el Mundial de Brasil. Si había algún equipo que no queríamos enfrentar. Era Chile. Por lo que era Chile. Por lo peor que tenía. Y por estos dos locos. Que la verdad. Tenían aceitadísima la selección de Chile. Por eso cuando. Cuando fue designado San Paoli. Técnico de la selección Argentina. Yo fui uno de los que. Que para mí los han correcto. Está bárbaro. Son tipos muy trabajadores. Muy capaces. Pero ahí. Está la otra parte. Que yo les digo. Y el buen día. Y cómo estás. Y estos muchachos. Que son recontra capaces. Porque se los digo. Muy capaces. Nos reemplazaron a nosotros. En los otros momentos. Y la selección nuestra. Había jugado a la final del mundo. Y fueron a. A Rusia. Y parecía. Estaban todos diciendo. Que termine todo. Todos peleaban todo. Entonces yo digo. Te das cuenta. Que no es todo. GPS. Y medidas. Y tiempos. Y pases. Y cantidad de pases. Lo otro. Lo otro. No hay que perderlo de vista. Yo creo que San Paoli. Con todo el mayor. Lo respeto. Y lo que se hace. Perdieron de vista eso. El día a día. Y bueno. A mí me da vergüenza. Porque yo. Digo. Cómo puede ser. Cómo puede ser. Que estos pibes. No lleguen. Si están para. Para salir campeón del mundo. No lo fueron. Pero en este último mundial. Eh. Creo que sí. El. El cuerpo técnico. Del cual. Tenemos una pequeña relación. Inclusive. Ya estando. Alejandro. Enfermo. Fuimos al predio de AFA. Porque. Caloni. Quería hablar con Alejandro. Luis Martín. El profe. Yo lo dirigí. En Fuerte Baradá. Porque yo me inicié. En Fuerte Baradá. Y después fui a dirigir. Capaceres. Un pibe normal. Como la mayoría de nosotros. Y bueno. Hicieron lo correcto. Entrenaron. Con la responsabilidad que merece. Pero no se olvidaron. De buen día. De buenas tardes. De cómo están. Y. Y bueno. Eso creo que fue determinante. Porque sin algo. La selección. No tenía falla. En el. En el grupo. Que no tengo dudas. Tampoco. Que la única forma. A lograr algo. En el deporte. Especialmente. En el fútbol. Es un grupo. Si no. El Paris Saint Germain. Tendré ganar. Todos los torneos de juego. Champions. Y sin embargo. No lo puedo hacer. Y juntan los mejores. Porque. A ver. Messi. Neymar. A mí. Me parece. ¿Cómo? No poder. De ganar. Nunca. Y sin embargo. No han podido ganar. La Champions. Que era. El gran objetivo. Es más. El torneo local. Ni lo festejan. Por poco. Porque es un trámite. Así que. Vamos. Ese mundial en Brasil. Fue. Impresionante. El apoyo de la gente. Yo. Me llegaban los videos. De la municipalidad. De la plaza. Cada festejo. La locura. De la gente. De la Senada. Eh. Creían en nosotros. Para nosotros. Fue un gran respaldo. Eh. El equipo. Después. Con la pandemia. Cuando nos encerraron. Esos dos años. Hubo un ganar. Que los pasó. Los siete partidos. Le decía. Vilar. Hay que tener. Las siete acreditaciones. Y nosotros. La primera. Eh. La primera acreditación. Fue contra. 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 El 64. Hace la final del mundo. Y Vilar. Le decía. Hay que tener. Todas las. Tampiendas colgando. Buñaki. Y bueno. Tuvimos todas. Tengo las tarjetas. Gracias a Dios. En mi casa. Ahí. En. Un pequeño museito. Que mi mujer. Me dijo. No me vas a poner. Este mueble. Acá. En el living. No. No te lo meto. Arriba de la cama. Porque no entra. Porque esto es. Es mi vida. Esto es. Desde el micro. El número 275. De Capacere. A bajar en el bosque. Y entrenar en estudiante. Hasta esa medalla. Que es. Subcampeón del mundo. Que para mi es un orgullo. Más allá. Que Carlos dice. Segundo. No se acuerda a nadie. Pará. Subcampeón del mundo. No te vas a acordar. Si hay. Treinta y dos selecciones. En un mundial. Y vos jugás. La final. Y tenés la tarjeta. Número 64. Yo. Le doy mucha importancia. El mundial. Le decía. Que en la pandemia. Lo vi el mundial. Siempre fuimos. Un poquito mejor. Que el rival de turno. Fuimos la única selección. Que ganó los tres partidos. La sola. Y se nos tildaba. De cierto. Era un equipo. Muy vertical. Íbamos muy bien. Para adelante. Y más o menos. Lo que pasa. Que teniendo a Di María. Messi. Abuelo. Higuaín. Era difícil. Sabela sufría. Con el tema. Sabela era un técnico. Que le gustaba el equilibrio. Le gustaba. Es más. A veces. Se elegía. Por la pelota parada. A un delantero. Más alto. Que otro. Por el tema de la pelota. Él buscaba siempre. Negociar. O equilibrar. La. 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 La valencia. Lo que tenía. Lo que no tenía. El equipo. Y en esa selección. Era muy vertical. Pero a partir de octavos. No recibimos más goles. Salvo en la larga y en la final del mundo. El equipo. Y. Siempre. Siempre. Lo digo desde. El lugar más. Este. Imparcial. Fuimos un poquito mejor que lo que. Siempre. Siempre. Él ganó por penales. Siempre fue un poquito mejor. Y después justo en el partido donde fuimos muy superiores. porque la verdad que al final fue una injusticia el resultado porque la situación de Bogot fue nuestra lamentablemente no se nos dio pero yo no tenía duda en que este grupo de jugadores algunos ya no están pero otros siguen estando y son un poco el eje y van a tener la gran esperada revancha hablé con Leo hablo cada tanto sin invadir porque no me gusta hablo con mi María y después del partido en mi liben me emocioné porque ellos me hicieron sentir parte de eso de lo que son ellos pero no de fútbol, de la vida y bueno por supuesto que tuve la respuesta que yo esperaba estaba muy feliz le digo ese gesto cuando mira para arriba y dice ahora si basta es lo que me escribió a mi viste Claudio ahora ya casi en el final de mi campaña se me dio ahora si basta pobre nano las cosas que se han marcado las críticas que se han marcado que no cantaba el himno que esto que el otro no digo porque yo respeto mucho porque yo respeto mucho a la gente la gente que opina la que es pasional que acepto errores pero me duele mucho cuando el periodismo Gabriel, vos sabés que no es para vos pero el periodismo es es tan tan extremo o sea, no seguís para nada o soy tu mejor amigo voy a visitarte a tu casa hice una nota con Leo pasta de equilibrio pasta de equilibrio igual los pibes se dan cuenta por mal que le abran la puerta a la casa todos saben hasta donde llega quien es enemigo quien está solo en las buenas a veces se los subestiman los podres fútbol si creen que no entienden nada juegan al fútbol los pibes tienen mucho sentimiento y se dan cuenta quien es amigo del éxito amigo de campeón y quien es amigo de verdad salimos de la selección tengo cosas hermosas que me pasaron una siempre la cuento que para mí es una de las cosas más lindas en pasar a la selección el día más triste que tuvimos fue el día que antes de viajar a Ciudad de Galo entrenamos 26 y a la tarde o de noche salían 23 hubo que dejar a 3 afuera me acuerdo que 2 ya lo teníamos decidido y uno daba vuelta Alejandro daba vuelta y con Julián dijimos no le digamos nada acá que este arranque solo que tome la decisión porque a veces los ayudantes yo he sido ayudante me gusta ser técnico pero he sido ayudante y para mí fue un primor ayudarle a un tipo como Isabela porque Isabela imagínense que para interrumpirte te pedía disculpas te escuchaba y para interrumpirte te pedía disculpas o sea tipo con una educación y unos valores que no existe ya en estos momentos como dijimos no hoy tiene razones que mal grita es así Alejandro un tipo de contra correcto y bueno ese día eran dos que no iban a ver que era José Sosa y Nicolás Otamende y la duda era ya pasó tanto tiempo Vanega Eber Vanega o Augusto Fernández y Eber Vanega todo el periodismo decía no porque es amigo de me siquiera va a dejar afuera Vanega no la puede dejar afuera y Alejandro bajó de su habitación y fue bueno Sabelita ya está ¿no? se quedaba Vanega listo llevamos a los jugadores así como están ustedes al gimnasio estaba el cuerpo técnico los jugadores sentados en el piso y Sabelita dice bueno es un momento muy feo los entiendo porque a mí me tocó a Sabel a Villardo lo bajó el último día de la selección campeona del mundo 86 dice pero son decisiones que tengo que tomar yo voy a decirles quiénes son los tres que no van a violar y me voy a mi habitación así que si alguno de ustedes quiere hablar conmigo estoy a su entera exposición los que no viajan son José Sosa José Sosa que era producto nuestro o sea estudiante yo lo tenía en un selectivo o sea con bravioto ¿te acordás? era pegarle un tiro a a a a a a un potrillo que uno lo 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 vio nacer después Nicolás Sotamendi que en ese momento no era Nicolás de ahora ese temperamento se veía que iba a ser pero tenía alternado tenía tomado una buena decisión y por ahí alternaba mal otra y bueno fue Sotamendi y el tercero fue Ever Vanera se hizo la verdad fue el momento más incómodo que yo tuve en esa convivencia de la selección porque se hizo un silencio y nosotros nos quedamos así y Isabel arrancó y entráramos nosotros como decíamos de la funeraria y ellos se quedaron ahí adentro y a la hora vino José arriba Alejandro gracias por todo toda la suerte del mundo vino Tamendi gracias Alejandro suerte toda la suerte del mundo y vino de alguna manera ese que era acercándome así que nada después de allá nada no lo puede se llevaron un quilombo bueno vino Mané y dijo suerte para todo gracias por todo y así fue duro un momento durísimo y un momento lindo fue cuando termina la final del mundo porque yo como los voy a querer a estos pibes millonarios que dicen son fríos no importa si los vi llorar en el virtual cuando pudieron la final los vi llorar como criaturas porque ellos se habían intencionado que puedan ser campeones del mundo entonces ¿cómo no los voy a querer? cuando termina todo un pocho a la vez y el asustino había organizado una fiesta pensando que podíamos ir a peor al mundo en el predio una puerta cerrada y solo con las mujeres ni siquiera con los chicos termina todo el vestuario muerto nosotros muertos y y bueno cuando nos vamos sacando para el aeropuerto le preguntamos al profe ¿hablaste con los chicos? ¿la cena? ¿la van a hacer? y nada ¿qué van a hacer? ¿la van a hacer? ¿ocho? si no se hace si si mañana las nueve en el predio sin chicos bueno listo yo les puedo decir no muchachos si ustedes abren una ventana si ven lo que era la fiesta es decir esto son la pena en el mundo porque había no había nada para reprocharse o sea si sufrimos lloramos pero ya está no nos traicionamos nos miramos a los ojos a Sabel a mí a Julián al profe nos agarraron así y nos tiraban para arriba propio de un fetelco de campeón y cuando terminó todo nosotros fuimos primero y vamos para los autos y sale uno de adentro del predio y Claudio Claudio me llama Claudio ¿quién es? me doy vuelta Augusto Fernández Augusto Fernández fue el único de campo que no jugó un solo minuto pero les puedo asegurar que nosotros no lo dejamos solo nunca nunca era para nosotros era Augusto y 22 porque sabíamos que iba a ser muy difícil el juego a jugar y por eso elegimos a Sabel a la hija Augusto y no a Eber porque por ese a Eber lo hubiéramos quedado todo el mundo sin jugar y no hubiéramos tenido algún problema creo por el temperamento y por lo que Eber podía provocar en el grupo y Augusto me dice decime la verdad porque ya se hablaba que Sabel y me dice decime la verdad Claudio ¿se van? digo Augusto pasamos los días no, no me jodan decime la verdad ¿se van o no se van? digo bueno guardatelo para vos decía Alejandro se va no se tienen que ir Claudio ¿cómo se van ahí? mirá lo que es esto mirá como están los pibes ¿sabés cuánto hace que esto nos pasa? y eso que perdimos que no se hubiéramos ganado no se tienen que ir y pero dice Augusto es muy especial Alejandro cuando toma decisiones es una duda no pero comienza no se tiene que ir y bueno Augusto no me amargues que está todo bien chau bueno chau me dice bueno Claudito gracias por los 35 días que me hizo un virus yo la verdad le pedí un abrazo yo lo cuento hoy todavía me emociona porque un tipo que que está bajando en Europa titular viste uno tiene un poquito de verdad loco loco ponemos un rato no lo pusimos nunca y me dijo gracias por los 35 días que me hicimos vivir creo que eso fue uno de los mejores premios que como cuerpo técnico podíamos tener de la serie yo no sé si alguno quiere preguntar algo de la serie yo no tengo mucho más que contarle solo agradecimiento y ya enfermo Alejandro nosotros nos costó tuvimos ofrecimiento con Julián los dos juntos por separado pero viéndolo a Alejandro regalándose y después de haber vivido todo lo que vimos con él consideramos menor al momento de volver porque nosotros yo es inevitable que disfrute el entrenamiento es inevitable que me divierta con un treno y yo no podía estar divirtiéndome en la cancha y sabiendo que Alejandro se estaba muriendo día a día entonces me hicimos un pacto con Julián y con el que no no tomé una decisión y bueno hace un par de años mejor dicho dos años antes de su fallecimiento dijo muchachos yo no salgo más a trabajar así que los libero hagan lo que quieran y a partir de ahí bueno cada uno a su manera buscó trabajo y yo tuve la suerte de de que ese buen pasado que tuvimos especialmente con los seres humanos de la selección me hayan abierto a través de la puerta de la AFA en esta nueva función algo inédito ha habido selecciones en el ascenso selecciones en el interior pero nunca a sub 20 les puedo asegurar que hay muchísimo material joven también les aseguro que los clubes se esmeran porque yo yo estuve en el ascenso como les dije y veo que hay mucho trabajo de los clubes por tratar de darles las comodidades el lugar de entrenamiento todo lo que es formativo lo que es inferiores así que eso se ve reflejado porque me ha pasado que que antes que la selección sub 20 en este mundial viaje a Santiago del Estero un grupo de 11 12 pudoristas en ascenso hicimos de de parry y hicimos un reducido y si ganábamos 3 a 0 yo ganaba vergüenza porque digo no pero como le voy a decir a los pebes pare pero era una cosa que lo que corrieron lo que metieron por suerte fue para traer un triandrelo nosotros y me dejó más tranquilo porque yo digo es demasiado me hice más chequeves y digo que los míos se están jugando la vida pobrecito si bueno pero aparte de eso de los míos digo nada y bueno viste yo quería pasar desapercibido porque uno tiene que ser es padre no es rival en un entrenamiento así así que bueno fue así ahora estamos convocando para la semana que viene el periodo de la FA es terrible la cantidad de gente que hay porque hay muchas selecciones hoy el fútbol femenino está muy representado hay cuatro selecciones de chicas y además los compromisos que tiene la FA con algunos clubes porque pasa que de repente algunos clubes que entran en crisis no hace mucho Racing estuvo entregando en el predio así que nosotros estamos a veces compartiendo el predio con clubes con equipos y no tenemos espacio algo que me queda pendiente de estas selecciones es el interior pude hacer solo una convocatoria vinieron dos chicos de de Mendoza dos de Cujuy uno de Mar del Plata y dos de Rafaela la idea es tener una convocatoria en el interior porque hay muy buenos jugadores en el interior inclusive en las ligas del interior pero bueno esperemos que a poquito consigamos el lugar para poder tener más convocatorias ahora en 12 y el 13 yo viajo a Tucumán y a Santiago del Estero porque también esa es otra forma de relacionarnos yendo a nosotros ya que no podemos traer todos los pies por acá que ir nosotros cuerpo técnico a ver no sé si prueba pero algún selectivo de una provincia o especialmente tratando de buscar enfermedades nacido 2004 2005 para que tenga la posibilidad y bueno una vez que nosotros lo conozcamos algún día puedo lo citar esa es la idea no tengo mucho más que contar así que si alguno quiere preguntar David no tengo problema contestar ¿te pueden hablar? sí bueno ahora vamos a abrir las preguntas antes que pregunte la gente Claudio alguna vez en tu casa te decía después de estar sentado en una final de un mundial en el Maracaná contra Alemania a punto de ser campeón del mundo ¿qué desafío se planteó un técnico? porque prácticamente llega a lo máximo sí sí la verdad que sí viste es como que no sé la vida me premió demasiado rápido pero el fútbol me sigue pasando por otro lado viste yo no yo no juego para ganar yo juego para pasar la vida y si gano mejor por supuesto que si pierdo cuatro partidos me echan como a cualquiera pero viste el fútbol es un es un juego y hay que disfrutarlo y los chicos tienen que ser no tienen que ser una molestia y ir a entrenar viste y si hay que prepararlos físicamente pero si algún día no da para prepararlos físicamente y hay para hacer un juego o algo o un no sé lo que sea viste yo no estoy con las estructuras y nosotros yo miro mucho percibo mucho viste entonces creo que en eso no me equivoco trato de ver el microclima que tengo como están como están y después viste es hermoso el jugador es puro hay algunos bravos pero son son lindos viste o sea te hacen esperar te hacen prepararte mejor pero yo imagínate estuve 7 años sin trabajar y cuando me puse el ande estopí 18 años 19 digo espero estar bien viste porque vos decís estoy desaceitado por ahí digo algo y la verdad es que me hicieron sentir va siento barro los extraño ahora hace dos semanas que no entrenamos con esto el mundial subente y y los extraño viste y ya tengo 6 o 7 que son del elenco estable y los miro viste digo ustedes se salvan que no aparece alguna que no aparece alguna vos sabés como te corto las patas no te aguanto vas con esa gambetita que tenés el barucho que hacés y no viste seguí de vuelta sermones y bueno estoy esperando que aparezcan mejores los limpios como un asco por eso te digo yo los disfruto y eso saben que me pueden disfrutar pero cuando aparecen los mejores no hay no hay más viste yo siempre digo lo mismo viste entiendo a los padres será que por eso yo tuve hijas mujeres tengo nietas no tengo madrón pero viste ese papá que viene me dice es un fenómeno me dijo bueno dejá que te lo diga yo a vos o si vos me decís miralo y me decís es un fenómeno ya viste o sea esa imposición queda feo porque es subestimable vamos a decir este si lo chamullo un poco lo convenzo al revés ¿sabés la bronca que me da? no lo demuestro porque por respecto al pibes porque el pibes no tiene la culpa que el padre sea un nado pero es así igual los pibes son más independientes tengo un bar de 2005 ahí que no sé lo que son de fachatado pero bueno es lo que necesita el fútbol es el fútbol los de fachatado son los que emanan la diferencia y está en la capacidad de entrenador aprovechar la parte buena de ellos viste yo siempre digo que 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 lástima Centurión ¿no? Centurión era un jugador recontra seleccionable y se malogró porque si el pibes tendrá una vida de mierda pero nadie viste lo ayudó nadie viste era hasta el entrenamiento bueno chau y yo chocaba en la esquina pará acompañalo que no choque la esquina invítalo a cenar si sabés que se te va a tapar el día de la noche invítalo vos a cenar y si no podés vos mandalo al profe andá a cenar con este que no salga dominalo y que no salga que lo visitamos el fin de semana que es el mejor que tenemos yo los mejores siempre los cuidé siempre sin negociar la autoridad porque si vos negociás la autoridad con la figura me agaste me agaste porque el resto se da cuenta dice este este es un lado este hace lo que quiere pero a Paulito Casado vos no le ibas a dar ninguna ventaja si le puedo agarrar la pelota hace un desastre de la mitad para adelante entonces yo bueno por ahí venía y decía Claudio el lunes no puedo venir en serio viste yo digo que vagancia bueno bueno que te pasa no porque tengo que digo eh Paulito el lunes no viene porque aparte los compañeros son más que saben que es distinto que lo necesitan Marcelito Chapeta que me iba a decir che no viene el lunes Pablo si sabía que después ellos tenían que correr más tarde para que el Paulito después haga el gole y esas cosas son los lindos que tiene el fútbol yo le he dado mucha libertad a los jugadores pero saben que hay un límite y donde se exceda el límite ven al diablo porque porque es así y después viste eso que dicen gracias a los jugadores a el equipo ojalá que yo tenga cinco jugadores para el equipo ¿sabes cómo? te quedás cruzado brazos y que jueguen vos necesitás nosotros ¿cómo nos vamos a ganar con Messi o con Macherano? si eran los líderes Messi en silencio pero con la pelota o con los pies y Macherano desde la cabeza y eso no te niega esta autoridad al revés yo confío ven y decime ¿cómo nos ven? ¿cómo estamos en el medio Macherano? y esto el otro bueno listo después no te das la decisión de vos pero después preguntan vos en el equipo tenés que tener otro referente que sepan que el que manda es vos pero que lo necesita y en algún momento yo te necesito la voz también no hay sed y con la respuesta ¿ahora puedo hablar yo? ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? Claudio ¿puedo hablar? bueno primero que nada en nombre de todos los campaceres agradecerte de la presencia acá en el club bueno tenemos algunos juveniles cuerpos técnicos acá presentes que creo que están seguramente tomando tus palabras que son de una máxima autoridad primero decirte que tenés hijas mujeres pero se ve que deben ser grandes porque el futuro femenino hoy está en constante crecimiento y también están esos papás que vienen y te dicen mi hija es un fenómeno como juega y bueno hay que dejar que los chicos jueguen voy a agarrar tus palabras de lo que dijiste también hace unos minutos respecto a lo del fútbol y jugar y divertirse y estaría muy bueno que muchos sigan tu ejemplo más que nada en lo que son los chicos más chicos ¿no? que los papás sin querer yo soy mamá nos hacemos parte del equipo invadimos el espacio y creemos todos que tenemos a un Messi adentro de la cancha y nos olvidamos lo más importante que es que ellos tienen que correr detrás de la pelota y pasarla bien y el resultado es secundario ¿no? así como tuvimos una selección que supo ser su campeona y pudo al otro día levantar la moral y compartir con sus familias ni hablar de un chico que tiene 6, 7 años 10 años tendría que poder terminar un partido y seguir jugando más de los resultados con sus amigos y seguir siendo feliz después van a preocuparse hay mucha vida por delante y bueno nada agradecerte y si preguntarte bueno nosotros tenemos un jugador que has convocado en la selección del ascenso Tiago 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 ¿cómo ves el futuro de la selección del ascenso? dijiste que bueno están tratando de encontrar un poco los espacios creo que es una buena iniciativa de la AFA conformar esta selección bueno ¿qué ves más allá hacia futuro? porque ya hubo otros intentos esperemos que este no fracase ¿no? si claro si por eso te digo pero esto es inédito el 20 es inédito con respecto a Tiago la verdad que nos hace quedar muy bien porque es un chico que pese a tener 17 años es de los más chicos que he citado 2005 tiene tiene una madurez es serio entiende el juego y y bueno sé que la vida le ha sido dura y sin embargo él no aprovecha o no lo usa de excusa esos problemas que puede llegar a tener en su casa no los usa como excusa porque un pibe ha aplicado que seguramente va a tener otras convocatorias porque se lo merece y para mí aunque trato de disimularlo citar chicos de Campaceres de la Villa fue una cuestión de que son de mi zona mucho más por supuesto Campaceres pero bueno también he ido a ver el partido de la Villa y y bueno para mí es una satisfacción cada día tiene su historia su historia de vida y yo me aflojo mucho de las historias de vida y trato de mirarlo a los ojos así que con respecto a la selección yo creo que va a ir va a ir para adelante yo estoy muy bien más allá que entiendo que hay cosas que hay que mejorar pero recibo cariño en todos lados reconocimiento viste afecto y sinceridad porque me ha pasado que un coordinador de no sé por decirte de de comunicaciones me dijo el mejor 3 de la categoría es el de Ferro se llama Penepil y yo cité Penepil por por consideración de otros colegas de otros clubes y así es como se va armando un círculo virtuoso de confianza porque si yo tengo este pibe que me sé que es un fenómeno yo te lo siento y a la semana te digo yo no le creo más a esta señora me subestimó entonces yo los invito a participar a todos los clubes por supuesto con algunos tengo más cercanía pero no porque hay clubes que un clubes te cuesta viste por ahí no confían se creen que uno le va a robar a los jugadores al revés los jugadores son los diseños del club esto es como decir mirá tienen una tienen una invitación a un cine y vayan a ver con la película no es que uno le va a dar algo distinto dentro de lo que es el pudo pero no es que no yo viste me ha pasado yo por ejemplo ahora en la citación de esta próxima yo sé que Gelos y Mosca son dos pibes que estamos en la primera tranta no los cité porque para qué lo voy a citar el martes y el lunes a la noche o sea tratamos de ser prolijos en eso por ahí a veces se nos viste nos equivocamos y si no vos dices Claudio juega esta noche no lo mandé dejalo que fue en el club nunca le diría pero a veces me pasa muy pocas veces pero juega la reserva una last para la reserva dejáme lo que yo en dos días acá por lo menos conoce nuevos compañeros por ahí justo por ahí justo Dake Mascherano en cita viste la otra vez estábamos entrenando y Mascherano dice mandame un 4 y le mandé un 2005 la mirante de nuevo me llama Cardoso y la verdad yo digo bueno es lo que tengo y me llama yo que viene el pibito ese que me mandaste o sea viste está esa esa posibilidad y en un lugar que es maravilloso que cualquiera de nosotros que le guste el cudo tenga la muerte vos tenés dejamos que se retea largo así que yo tengo fe que va a seguir creciendo por lo menos lo que yo percibo de mi parte la mejor la mejor gracias bueno Claudio quiero remontarte un poco al pasado como técnico que sos hoy en día también quiero llevarte al año 82 ¿qué aprendizaje te dejó el gran Carlos Bilardo hoy en día como técnico actual y como persona ¿qué es lo que más recordás? y la verdad que fue una bendición haber tenido Bilardo porque porque sinceramente a su manera medio loco medio agobiante pero un adelantado nosotros teníamos mucho trabajo él la verdad lo más joven yo tenía 21 años yo soñaba con Bilardo yo llegaba a Bilardo y parecía lo remonto a mi época de la secundaria que al Cianza me entraba Perfumo que era el profesor de historia entraba Perfumo y parecía que entraba el conde Drácula y si te llegaba a decir guña y hacia el siguiente desmayaba bueno Bilardo para nosotros era eso para los más jóvenes sacate la mano a la cintura sentate parate vení está viendo esto está viendo el otro a ver ¿qué estuve diciendo yo? que vos no me estás no era una cosa un examen todo día pero te dejó enseñanza para toda la vida porque yo yo entendí lo que fue la ley de Rosai con Bilardo yo te puedo asegurar que hoy si haces la ley de Rosai te haces un ping pero no la hace nadie porque requiere de mucha atención de mucho trabajo y muy poco se anima a correr riesgo yo lo corrí y un día dirigiendo Unión me quedó uno dentro del área mío y siete de Kirchner sacaba el número para hacer el gol le digo mirá este a dónde se quedó viste pero si vos trabajás esas cosas como las tratamos nosotros viste la ley de Rosai tiene que ser en la primera más y en la última porque vos la hacés en la primera lo vas a distraído después de decir la tiramos atentos la tiramos atentos la tiran una más ya los otros no saben qué hacer y en la última cuando tenés suerte ganando y tienen toda la carga el arquero todo a cabecear la tiró otra vez y quedan 14 no salen pero bueno eso requiere trabajo de mucha mucha concentración que es lo que ejemplificó lo que era violarlo con nosotros tiene mucho trabajo mucho no era viste ir a frenar no era estar metido mucho en todo lo que él nos bajaba que son cosas que nos quedamos para toda la vida para toda la vida para nosotros que hemos bajado de punta para marcar adelante marcar atrás marcar adentro y todas esas cosas que no pasan de moda y que viste que hoy capaz que vos ves cosas que decís nadie le dijo yo me paso que él marcó punta y manda adelante y vos ves que lo van de una abogada en mi casa pero me va a estar preso po 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 me decís bueno pero no maté a nadie se me caco después cuando fue el chino que jugaba chino porque era un taller y yo iba con él y yo iba con él y el chino no cabeceaba ni en los baile y justo le pido un rebote y me hizo el gol yo me distrae y me hizo el gol me agarró en el vestuario me hizo sentir una porquería un gol hoy vos fijate que vos ves los equipos de primera y haces el gol de cabeza nueve vos decís pero no saben que el nueve iba a hacer el gol o sea el de San Lorenzo algo hay que hacer bueno el no creo raro como él todos los gols de cabeza bueno Bilardo debía matar uno de adelante otro de atrás y moverlo un poco no debía estar cómodo qué sé yo 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 fui a jugar a San Lorenzo con toda la enseñanza de Bilardo no sabés lo que era el gol de novena me quería matar porque yo dentro del área parecía un vikingo los abrazaba los peleaba y bueno y un día me acuerdo que jugaba contra el instituto de Córdoba instituto era así jugaba de artista delantero en Córdoba con artista claro y me dice Bilardo me dice de Bilardo y lo amino me dice escúcheme ustedes los estudiantes ojo que la juan mucho con el arquero ustedes y este de la noticia está siempre ahí a la pesta bueno y lo amino ni vos la te da pasamos yo pasé de Bilardo que era todos los días un libro a lo amino que era un bohemio total y me acuerdo y me acuerdo bien la pelota en mi espalda yo amago 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 y si miras se la tiro a Cousilla que era el arquero y cuando fue así de artista estaba ahí gambeta larga igual de instituto yo viste como así no tragarme el tiempo esto me lo dijo hago así y veo se levanta uno del banco y empieza a calentar que no era ni siquiera marcado de punta cambio el 4 afuera me limpió en esa puerta y saben quién era el 4 madeló madeló no era marcado de punta pero me había dicho este sacámelo de la cancha no lo quiero agarrar no me la perdonó San Lorenzo eso era un baile de entrenamiento eran 20 iban llegando eran las 9 9 y 4 9 y media Ortega Sánchez que era a las 10 Junta y 10 y 4 era un baile iban llegando pero bueno era formé parte de esos famosos camboyanos que todavía hoy hay página viste porque fue un equipo que no ganó nada pero se ganó el cariño de la gente porque era un salaventro en crisis que no pagaba no tenía como que entrenar los de la plata íbamos la verdad nos higienizábamos un poco con agua mineral que comprábamos y así nos secábamos y nos volvíamos la plata nos teníamos en los bosques de palera en cualquier lado nos citábamos y después cuando jugábamos íbamos al vestuario derecho ¿sabés lo que era? no estaba la autopista nosotros íbamos a la cancha de boja al llegar a la cancha de boja a las 12 al mediodía que un choque que la general que la la calchaquí que esto que el otro y así llegábamos a la cancha de boja y así jugábamos y así vamos primero por eso vuelvo a lo mismo a la portalesa del grupo y en San Lorenzo hay un es notorio el el recibimiento y el recuerdo de los tapoyanos yo jugué en ese equipo de locos ¿puedo hablar? dale a ver bueno hola ¿me escuchás? bueno felicito a la gente que está más emocionada a todo lo que está acá muchas gracias ¿sabés? que son no me los hagan llorar ¿eh? no y te felicito a vos que tenés que estar con tu familia estás acá te quiero mucho hablas muy bien muy bien hablás felicito pero tengo todo acá abajo escrito ¿eh? lo voy leyendo acá abajo tengo divorcio en puerta yo bueno yo por una pregunta yo felicito a los jugadores de los camparteles ¿cómo los critican? ¿por qué escriben? ¿viste cómo pierden? ¿no? ¿viste cómo la la hinchada? el grupo del técnico no lo puedo ver pero qué mala que la hinchada ¿viste cómo se esfuerzan? hay una familia acá ¿no? sí sí claro aparte ningún jugador entra a gancha a perder ¿viste cómo Armani lo critican y cómo juega la selección? bueno te felicito por la familia que tenés y la gente de campaneles que hizo esto me encanta lo que hicieron y que sos buena persona una pregunta te quiero hacer ay felicito a la selección que decidiste un esfuerzo tremendo empiezo a llorar como perdieron y como lloraron ¿por qué no estás en la selección Julián Camino y vos? eso te quedas una pregunta ¿en qué selección? ahora no sé Camino y vos ¿por qué no estás en la selección? a Camino no lo aguanto más ya en mi vida me lo pude sacar encima recién ahora ¿qué querés otra vez que me lo metas en mi vida? nada bueno lo que pasa es que en la selección no había un solo lugar y bueno no pude intenté hacer lo posible pero se dieron cuenta pero vos sos buena persona ¿eh? más o menos mi mujer no piensa lo mismo que estremable bueno felicito a todos los que hicieron de esto felicito a todos los que hicieron gracias bueno buenas noches hola buenas noches a todos bueno yo te quería preguntar a vos que te han dirigido recién lo nombraste tantos tantos grosos del fútbol y uno que es técnico y está iniciándose o sea de abajo no tuvo el privilegio de por ahí tener a técnicos de nivel como tuviste vos que cada uno te deja algo cuando llegas a dirigir ¿no? un equipo sea la selección o cualquier equipo sacás ¿es verdad eso? que se saca algo de cada de cada técnico te deja una enseñanza a cada técnico y copias eso o sea de Isabela sacas algo de Villardo sacas algo vas sacando de cada técnico un poquito y lo haces propio o nada que ver vos tenés tu estilo y lo dejas ahí no yo viste trato de recordar cosas que se hacían bien y a veces las repito también trato de no repetir lo que se hacía mal viste yo como jugador me tocó ser mucho tiempo suplente y no siempre me han tratado bien como suplente viste hay profes que se casan por los días que juegan y se preocupan por los días que juegan me pasaba a mí no digo que hoy pase es más yo entrenador no lo permitiría porque primero tenés que tener bien a los que no juegan porque en el vestuario están todos juntos y si vos sos injusto con alguno ese que de a poquito empieza a estar en desacuerdo te provoca una crisis así que trataría de no copiar lo que a mí no me gustaba que me hagan y y además si de alguno tuve la suerte de compartir tiempos con Bilardo como yo te decía hoy y después con Alejandro viste que que Alejandro era de los más concretos que vi porque Alejandro pensaba escribía lo entrenaba y después pasaba viste entonces vos este tipo no tiene margen a equivocarse era un virtuoso en silencio humilde del living de la casa fue el bien de los programas lo llamaba y decía no, no yo le mató pero donde es Valdano no, no decíte que ya me fui o sea viste era así ¿sabés las veces que me invitaban a lugares a hablar y no quería ir qué les voy a decir pero Ale si no me hago mirate al espejo Ale vos sos a ver la gente la gente quiere escucharte bueno cada tanto lo empujamos iba a algún lado como fue ahí a la calle corriente con lamas una vez una charla con lamas que fue exquisita yo mando vino lamas a estudiantes con mal y digo bueno este va a ser distinto porque tiene otra cabeza viste y sin embargo viste lo mal que la pasaron así que sí uno uno tiene que ser amplio pero también tenés que tener tu entronca viste porque vos hay situaciones que son únicas de los técnicos ni siquiera los ayudantes te pueden ayudar en ese momento porque ante ante una situación determinada tenés que ser vos y lo que yo si vos me decís un consejo disfrutad de los jugadores pero que sepan que hay una autoridad que equivocado o no lo que toman decisiones son vos escuchalo a todos y después sacas tu conclusión o sea no hay nada que ver con el billardismo el menotismo no el bielsa no no todo su estilo claro yo respeto pero yo viste te vuelvo a repetir porque a ver vengo de una escuela de milagros que milagros era demasiado estunturado a la hora de entrenar y sin embargo yo te vuelvo a repetir yo creo mucho en el día a día en el microclima y bueno son estilos pero jamás te juro entré en una cancha pensando que tenía que ganar nunca y lo disfruto viste lo disfruto después claro me tocó perder final del mundo me tocó perder el ascenso a una unión perdí cosas pero nunca la verdad viste llego a mi casa y no tengo nada viste no digo que mal que quede con este pibe le dije que lo iba a poner hace un tiempo si no lo puse o que mal que armé el equipo yo no tengo muy pocas cosas que criticarme claro que me habré equivocado pero nunca con mala intención o para perjudicar a nadie y yo te puedo asegurar que estos pibitos las fuimos a fin de año antes del mundial no antes del mundial el mundial de la mayor fuimos a Barilo y fuimos a Soviato y ganamos pero igual ganamos la vivencia la convivencia fue excelente con decirte que llegamos viste a Bariloche es micro nos mandaron raro pero fuimos micro y llegamos viste el profe arma la habitación y me dice me falta uno ¿cómo? profe ¿dónde lo perdimos este? ¿no habrá que dar algún baño porque paramos y me dice no es Ferreira es un un 2004 de Morón que me encanta me encanta me encanta es un pibe que siempre está bien perfilado juega el volante central no pierde la pelota nunca antes de recibir ya sabe lo que va a ser la limpia siempre juega muy fácil y y dice Ferreira digo no Ferreira ¿cómo va a faltar Ferreira? y dice a ver va el micro y Ferreira está apuntando todo el papel al micro y el profe le dice ¿qué qué hace Pablito? dice no dejamos muy sucio el micro profe le digo es decir que ya tengo la pinta del arquero que el arquero era Cadigevit que es un pibe de comunicaciones que el padre era arquero y que ahora se fue a la segunda de Italia le digo sí que ya dije el capitán si no le tengo que poner a este se quedó limpiando el micro cuando llegamos a Berloche que otro pibe viste está deseando bajar el micro y yo hice este viaje de mierda este se quedó limpiando el micro así que esa cosa a mí ¿qué le voy a aprovechar después si a Juan Pácer si ya me mostró lo que es y yo a ese loco vi a ese es mío el coche de morón pero a veces que venga para acá ya sé que cuento con él hola Claudio ¿cómo andas? bueno querido buenas noches a todos al principio quiero agradecerte por haber venido es muy gratificante verte y oíste y mirá acá hay jugadores inferiores hay técnicos entonces yo quería que hable de táctica y la pregunta es en tu pelota en contra en tu pelota en contra tres cuartos de cancha en tu campo ¿cómo marcas adentro del área? zona u hombre y pero es difícil la respuesta porque tengo que cerrar los ojos y pensar la jugada primero primero vos me decís que si ellos se ven no sé que la perdimos adelante pero si va que una pelota parada en tres cuartos y su cama ya va a jugar en la venda bueno yo si yo tengo tiempo hay equipos que marcan o hombre zona o hombre siempre o zona según de dónde se tiró libre yo si tengo tiempo de trabajo los meto adentro del área chica todos y trabajo la ley ozai y cuando el rival le pega la pelota dos metros para adelante y quedan cinco no salen no salen más no se usa más viste que va a chicarra y bueno son riesgos pero no la chicanas ahora lo que hacen mucho se para el borde del área al borde del área vos ves que cuando entran las pelotas entran cientos de pioles aparte yo digo no hay peor situación del arquero se genera la pelota pero también el arquero se delimita la posibilidad de salir fijate que hay muchos goles que ni la tocan que ni la tocan y el arquero queda totalmente sin ninguna participación es trabajo eso yo te vuelvo a repetir soy un loco yo varía eso y si no según el lugar de la pelota marco en zona o marco en zona visto según yo siempre normalmente ponele uno en el poste o sea en el vértice normalmente es el nueve o el de los más grandotes después cuatro marcas uno va libre a la pelota dos al rebote según 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 el rival según cuánto tiene ¿cuánto tiempo te lleva saber que ya está? y mucho 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 un año lo que pasa es que viste ponele no es lo mismo yo en la vida fui técnico y fui técnico selección vos en la selección no tenés continuidad de trabajo no es un gran gesto los jugadores cuando llegan los tenés dos o tres días tenés que armar lo mejor que te parece darle una identidad y tocar un poquito la pelota por ahí nada más no tenés más tiempo en la selección en un equipo tenés mucho más tiempo entonces podés desarrollar algunas cosas que podés hacerlas crecer crecer en confianza en confianza mutua y bueno eso es el trabajo de los seleadores yo creo que hoy y más y lo digo con todo respeto la categoría que no va a hacer tiene mucho que ver la pelota parada muchísimo porque los partidos se ponen muy muy divididos pelotas muy divididas mucho las canchas no ayudan las canchas no ayudan entonces lo que vos no lo podés resolver por abajo lo terminás utilizando uno que le pegue bien a la pelota y después movimiento previo yo siempre fui de la idea de hacer una segunda jugada no me gusta hacer un directo yo siempre una pequeña distorsión porque el jugador en ese movimiento de la pelota siempre pierde la posición de como decimos la pelota hombre en ese movimiento de la pelota por ahí hizo así y ya este se le puede aumentar y le queda solo o sea es hermoso la pelota parada a mi me encanta lo que pasa que a mi me encanta verla porque yo yo decía Palermo hacía goles y el domingo prendía la radio gol de Palermo de cabeza y digo y no lo trabajaron pero Palermo te hacía el gol igual o sea el equipo tenía evidentemente y hay delanteros que parece que no busquen la pelota la pelota lo buscan ahí claro yo digo yo debería de trabajar y le hacía el gol igual o sea y le hacía todo los domingos y los miércoles y cuando jugaba hacía goles de cabeza a veces es muy difícil es apasionante la pelota parada es apasionante y bueno y yo lamentablemente veo mucho fútbol y veo quien trabaja arriba para ahí que no viste yo levantar la mano es más antiguo que no viste hay otras circunstancias que te pueden llevar a marcar una jugada previo Claudio y te hago la última pregunta quiero aprovechar que están los profes los chicos y en los córner a favor que te gusta teniendo los dos centrales del andante y el nueve y según según yo me gusta mucho como te digo la segunda jugada entonces normalmente uso el pie cambiado y no siempre la tiro siempre busco que alguno salga a jugar y hagan dos uno ahí en el costado sí sí ahora también se tira mucho afuera del área viste yo me gusta afuera del área la pelota va y sí lo que pasa es que en Europa tenés unas canchas y también la ponen técnicas que te dudás que tiran el contra a mitad de altura y entran afuera del área o sea son otras ligas otras ligas pero es apasionante la pelota para para mí es un arma lo que pasa es que también tiene que ver con idiosincrasia a los pibes los pibes por ahí se hacen mucho cornes se cansan se aburren por eso te digo que hay algo que no te lo da ningún curso técnico que te lo tiene enseñar en la vida y es el sentido común si vos decís tengo que hacer pluta parada hoy y hay un día de viento horrible dejá la pluta parada nunca y te merece el aburre los pibes se aburren tienen frío y por ahí le viene una pelota y la cabecilla mal porque están mal perpiladas porque están aburridos entonces viste por eso digo hay momentos que yo allá cuando puedo le hago algo tengo dos otros que le pegan bien la pelota y los obligo a que jueguen una segunda jugada viste que si un derecho le pega bien la pelota ponerle un poste ahí y que hagan un segundo toque y como yo le digo porque me encanta esas maldades yo digo vos ponete uno acá sacásela de la barrera al arquero y mirale el palo allá entonces una vez que le mirá bien el palo allá se la das a este y este te la pinche y vos pinchala ahí ahí ¿y dónde le desea que la tire en punto penal en ese lugar a la carga a la barrera pero sí porque el arquero ya de tanto que ya no sale que lo hace que allá se va para allá y los defensores estaban esperando a que este le pegue al arco y donde hacía así la pincha ahí ya perdieron referencia a todos claro por eso pero viste yo no soy ningún vivo yo digo lo que me gusta a mí y tenés que tener tiempo para hacerlo yo ojalá tuviera más tiempo con los pibes ayer pero bueno no me daba tiempo y cuando voy así la otra vez fui con Rafaela con él y trabajaba un poquito pero viste también los conozco ahí a la pasada y bueno llevé dos de Rafaela los dos están jugando en primera Albertengo los de Albertengo son una fábrica de nueve tres hermanos el más chico es 2004 me encanta Gino Albertengo y el pibito que juega en primera que se llama tres tres son ¿no? tres son luna luna no Albertengo son tres luna es el otro enganche juega muy bien y contra Rafaela íbamos ganando dos a cero y penal para nosotros y le digo que lo maté luna el pibito juega en la primera Rafaela jugaba para la selección y pateé el otro y le digo pero este pib que desgraciado le armé el cumpleaños y se le picharon todos los blogs y bueno y se puede pasar bueno a ver Claudio muchas gracias pero son los negros también ¿no? a ver hablá che bueno agradecemos a todos los presentes a Claudio por estar participando de esta charla bueno ahora Jessica la vicepresidenta del club le va a ser entregado un presente bueno muchas gracias aplausos gracias 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 por escucharme por respeto ojalá que le sirva ¿vos estás dirigiendo a la primera? no yo no estoy de cuerpo técnico no está nada nada es más tipo yo no estoy de cuerpo de cuarta hey hey thank you gracias gracias